Astil, cruz, cruz, pupana El estado de temores va acercándose mi bote A lo incierto de estos flores Que por mal que pueda ser El de venir Dejo atrás Razones mil Para venir Piso tierra de puntillas Con las piernas aún temblando Castigadas por la noche Por el frío y el espanto Cinco días con sus noches Cinco noches de vejía Con la esperanza encogida De ver naufragar mi vida En el mar Que fue terror Y a la vez paz Lejos ya Del hogar Que me quiso matar Entre risas de esos saltos Era mis ojos el rostro El compañero ahogado Que se escurrió de mis brazos Veo el llanto de mi padre Que por viejo, por cansancio No quiso cruzar el charco No quiso seguir luchando Para mi madre Para mi madre compungida Despidiéndome en el pueblo Que me vio correr de niño De mayor salir corriendo Veo a mi hermano Veo a mi hermano Con sus juegos disfrutando Ajenos a la barbarie Que la espera con los años Saco fuerzas de flaqueza Tierra adentro Voy corriendo Para no perder el tiempo Para no enfriar mis sueños Espero integrarme pronto No ser nunca rechazado No olvides cuando me veas Todo lo que yo he luchado No perdido No perdido No perdido ¡Suscríbete al canal!